¿Hemos disminuido nuestra plataforma de producción? Sí, es cierto. Hoy producimos menos petróleo que antes. Se nos acabó el gran yacimiento que teníamos. Cantarell, solo Cantarell, llegó a producir, y no hace mucho, seis años, dos millones doscientos mil barriles de petróleo diarios. Hoy produce doscientos mil. Solo eso. La gallina de los huevos de oro se nos fue secando, se nos fue acabando. Y de ahí financiaban muchas cosas. Y cuando el precio del petróleo estaba alto, pues el gobierno tenía excedentes. Se nos acabó. El expresidente Enrique Peña Nieto decía que la gallina de los huevos de oro se había secado, que el petróleo se había acabado, pero hoy la realidad es otra. Hoy, Pemex, la petrolera estatal mexicana, está avanzando en la perforación de grandes pozos petroleros en la región sureste de México. La empresa explora y desarrolla activamente campos petroleros en las zonas costeras del Golfo de México, particularmente en los estados de Tabasco, Campeche y Veracruz. Petróleos mexicanos ha estado implementando campañas de perforación para aprovechar las vastas reservas de hidrocarburos de la región. Estas actividades de perforación implican el uso de tecnologías avanzadas como plataformas de perforación en aguas profundas para acceder a depósitos de petróleo y gas ubicados muy por debajo del fondo del océano. El objetivo de los esfuerzos de perforación de Pemex en la región es aumentar la producción de petróleo y fortalecer el sector energético de México. Estos pozos tienen el potencial de contribuir significativamente la producción de petróleo del país y reducir la dependencia de México del petróleo importado. El desarrollo de estos grandes pozos petroleros en el sureste de México es un movimiento estratégico para maximizar los recursos energéticos internos del país y mejorar su seguridad energética. También se alinea con los esfuerzos del gobierno para priorizar la exploración y producción de hidrocarburos, para impulsar el crecimiento económico y generar ingresos para la nación. El director de Pemex, Octavio Romero Oropesa, ha demostrado que Pemex tiene la capacidad de extraer millones de barriles de petróleo y gas e ir encaminándose hacia la soberanía energética. Actualmente, existen varios pozos petroleros que se están trabajando y en muchos ya están extrayendo petróleo y gas. Me acompaña el doctor Víctor Vallejo, que es el responsable de los campos nuevos, y el ingeniero Ángel Cid, que es el director de Pemex Exploración y Producción. El primer pozo de desarrollo se terminó en septiembre del 2022, es decir, prácticamente hace un año. Hace un año terminamos y el recuento a esta fecha, al año, es que hemos recuperado alrededor de 50 millones de barriles en petróleo crudo equivalente, casi el 25% de la reserva, es decir, todavía tenemos por extraer 150 millones de barriles, una tarea bastante, bastante importante. Esto lo hemos hecho con 10 pozos productores, pozos que hemos alcanzado hasta 18 mil barriles por día y 5 que estamos ahorita en perforación. Solamente restaría uno por iniciar. Algo muy importante es que este pozo que yo comentaba, en septiembre del 2022, fue el pozo 3002, se perforó en 177 días, recientemente, en julio de este año, perforamos el 3.017 con 99 días, pero ahorita traemos un pozo que es el Tupilco 3.010, con una proyección, ya lo terminamos, la profundidad total de 82 días, es decir, hemos recibido casi 100 días de este año la perforación de los pozos. Traemos una producción estimada de 120 mil barriles por día y 125 millones de pies cúbicos diarios de gas. Esto lo hicimos con cuatro peras y seis ductos, que es lo que estamos produciendo en este campo. Tupilco es el claro ejemplo de lo que es la extracción rápida de las reservas de hidrocarburos, desde que se descubre hasta que se lleva. Como comentó Víctor, fue de inmediato, en menos de tres años, el tener la producción de 111 mil barriles por día y los 123 millones de pies cúbicos de gas. Es un claro ejemplo del éxito de la estrategia en acelerar la producción en campos que se han descubierto en las inmediaciones de las instalaciones. Un éxito en el aceleramiento de la producción, un éxito en esto de la eficiencia operativa, donde hemos reducido los tiempos de perforación, eso nos llena de muchísimo gusto porque nos genera mucho ahorro y atrae rápidamente la utilidad hacia el petróleo mexicano. Estamos en el municipio de Comalcalco, Tabasco, concretamente en el campo platado. Este era un prospecto exploratorio, y digo era porque ya se confirmó con reserva de 40 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, y no solo ese pozo confirmó como exploratorio la reserva, sino que ya está en producción. Y ahora mismo estamos perforando ya un pozo de desarrollo de varios pozos que vamos a tener en este yacimiento de Platao. Al igual que Platao, hay varios prospectos exploratorios que ya hemos confirmado y que estamos por confirmar, y que forma parte de esto que hemos denominado la producción temprana. Ingeniero, como lo acabamos de mostrar ahorita, este campo platado recién descubierto en este año, en abril, en julio, ya ese pozo ya estaba produciendo, la mezcla de aceite y gas ya estaba hacia la batería Cunduacán. Es decir, el esfuerzo, un esfuerzo muy grande que está haciendo para la producción temprana y para el aprovechamiento de gas. Este pozo, como usted lo comentó, tiene 40 millones de barriles en equivalente. Vamos a perforar cuatro pozos. Uno está en producción, uno está perforándose y dos están por iniciar la perforación. El plan de desarrollo considera dos peras y considera seis ductos, los cuales vamos avanzando y estamos trabajando. Pero, como usted bien lo dijo, se descubrió en abril, se está produciendo desde julio por el ducto y ahorita ya vamos a la mitad del segundo pozo de desarrollo y con la perforación muy rápida, el incremento del perfil de producción. Y ahora mismo vamos a continuar con la gira. Vamos al campo Madrefil. Y desde allá les vamos a informar. Nos encontramos en Madrefil. Es una macropera donde vamos a perforar seis pozos. Actualmente están dos pozos en perforación. Estamos a una agradabilísima temperatura de 44 grados, con mucha humedad. y nos da muchísimo gusto estar aquí porque van muy bien los dos pozos. Están perforándose a la limón los dos. Van con muy buen avance. Vamos por una reserva de alrededor de 35 millones de barriles. Y me acompaña el ingeniero Leonardo Aguilera. Él es el subdirector de exploración de Pemex. Bien, estos dos pozos en realidad representan la evaluación de dos bloques adyacentes al campo Madrefil. El yacimiento se encuentra aproximadamente a 6.500 metros de profundidad. Y estamos esperando empezar a evaluar estos yacimientos a mediados de diciembre, señor director. Como parte de la estrategia que tenemos de exploración en bloques adyacentes a campos aquí en este sector de Comalcalco. Quiero comentarle que adicionalmente tenemos otros tres pozos exploratorios aquí en el área que están comprometidos también para terminar en 2023. Y en su conjunto evaluarán junto con Madrefil un recurso prospectivo del orden de 176 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Y una de las cosas que nos dan mucho gusto esa parte de todo esto que nos comenta Leo todas las posibilidades que tenemos en la zona es de que en cada una de nuestras visitas al hacer las evaluaciones el primer punto que estamos desarrollando, informando tiene que ver con el tema de la seguridad. Hemos puesto mucha importancia a este tema y ese es el primer punto. Antes de hablar de cualquier situación de cómo va el pozo, de cuántos metros de qué asuntos hay que tratar técnicos el tema de la seguridad. Antes el día, desde muy temprano tuvimos consejo de administración de Pemex sesión en la mañana luego tuvimos una reunión de trabajo con la gobernadora de Campeche Laida Sansores que nos ayuda muchísimo siempre nos da muchas facilidades a Pemex sobre todo tomando en cuenta que la zona de Campeche es una gran productora de petróleo y ahora estamos en la región marina suroeste en el litoral de Tabasco concretamente estamos en la plataforma Independencia lo principal aquí es que no nos gane la declinación mantener nuestra producción constante hace un momento la ingeniera Blanca nos informaba y este yacimiento ya prácticamente está concluyendo su vida trae como un millón y medio de barriles ya nada más de reserva remanente pero nos daba la buena noticia de que aledaño a este yacimiento hay otras oportunidades aquí en el caso de Sinan hay un bloque que actualmente estamos viendo con un potencial de alrededor de 30 millones de barriles de petróleo crudo equivalente y que con la perforación de este pozo del Sinan 301 nos permitiría estar corroborando esta información estamos haciendo estrategias que nos permitan acelerar esa actividad que traemos programada para precisamente revertir la declinación a nuestros campos de gas entonces esta actividad nos permite precisamente revertir esa situación aquí en esta región se está diseñando una estructura muy básica pero muy efectiva para la producción temprana de aceite hemos venido evolucionando de manera positiva de estructuras muy grandes a estructuras realmente mínimas pero altamente eficientes 2 de noviembre día de muertos pero en petróleo mexicano por el tipo de actividades que se llevan a cabo no se pueden suspender las tareas y nos encontramos en Jalpa de Méndez Tabasco en el campo Civics este campo Civics tiene tres peras en esta pera la que hoy nos encontramos estamos perforando o mejor dicho van a ver cinco pozos de los cuales algunos están perforados ya están en producción otros se acaban de terminar y se van a iniciar la perforación de el que sigue este pozo al que acabamos de subir hace un momento en unos días más queda concluido y dos peras más donde se van a a perforar o se están perforando cinco y seis pozos respectivamente en total van a ser 16 pozos los que tiene este campo Civics y con buenos resultados me acompaña el ingeniero Juan José López Mata que es el gerente de perforación y le voy a pedir que nos detalle un poquito más acerca de este yacimiento Civics cómo están los tiempos cuántos pozos vamos a dejar este año y cuántos van a quedar para el próximo año antes de terminar el desarrollo estamos en la pera del 401 como ya usted lo comentó son dos pozos que ya terminamos de perforar que fue el Civics 401 que fue el pozo exploratorio actualmente ya el Civics 4 ya estamos en la parte final de evaluación del pozo está con una muy buena producción como usted lo comentó son alrededor de 4000 barriles y nos restan por perforar tres pozos de esos tres pozos actualmente aquí en la parte de atrás de nosotros el equipo está perforando el Civics 2 ya terminamos de perforar a 3840 vamos a entrar a la última etapa y el pozo lo estimamos la primera gota de aceite alrededor del 18 de noviembre tener la primera gota de aceite de ahí el siguiente equipo que está del lado derecho vamos a perforar el Civics 5 terminamos el Civics 4 como ya se comentó para posteriormente perforar el siguiente pozo que es el Civics 7 que está aquí atrás de este equipo es el desarrollo que tenemos aquí en esta pera del 401 estos meses noviembre muy complicado octubre noviembre porque hay muchos frentes fríos muchas lluvias ahora mismo nos reportaban que tuvimos que desalojar gente en algunas peras porque llovió tan fuerte que se inundaron las instalaciones las localidades las peras es costumbre que así ocurra el personal está muy bien preparado las medidas de seguridad siguiéndose al 100% y ni la lluvia ni la sequía nos va a detener vamos para adelante vamos para adelante vamos para adelante vamos para adelante Gracias por ver el video.